ok ok vídeo número 295 del curso de proyectos de software el vídeo anterior fuimos capaces de asociar usuarios a una sede esta es la información que se guarda en la tabla sede usuario listo por ejemplo el usuario con id 5 está asociado a la sede 2 cuál es la sede 2 miremos aquí en la tabla sede es la del centro sede centro quiero mirar algo en la aplicación ok aquí pasa algo no me está mostrando el rol de este usuario bueno entonces la sede 2 para el usuario ese usuario 5 el usuario 5 busquemos la tabla es el que tiene documento 2005 entonces aquí debería estar seleccionada la sede centro porque la sede centro es la que tiene código 2 tendríamos que verificar que cuando se cargue este modal se seleccione la sede del usuario si es que ha seleccionado una previamente de lo contrario esto debería aparecer vacío realicemos ese cambio como tal en el archivo usuario agregaría que una opción bueno al principio una opción que diga seleccione una sede que no aparezca ningún valor seleccionado y al momento de hacer clic en el botón de asignar sede muestra el modal bueno quiero mirar algo tan 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 asignarse esto es cuando se da clic en el botón de asignarse y este es el modal como tal y ésta trae la información del usuario entonces antes de que se realice esta operación listo escribamos aquí a copilot verificar que el usuario actual actual tiene una sede asignada vamos a consultar básicamente va a consultar esta ruta eventualmente la modificamos y básicamente queremos mirar el valor que trae no necesitamos hacer esto sencillamente pegar lo que está en el portapapeles que es la asignación como tal pero antes de pegar esa esto lo quito le aquí podemos leer aquí podemos leer aquí podemos leer la información aquí tendríamos que leer como tal los datos de la consulta si tiene sede entonces dejamos seleccionada esa sede como tal si no dejamos seleccionada la sede por defecto correcto entonces cede ok y escribamos escribamos en road antes de avanzar escribir aquí escribir aquí consulta consulta para validar si un usuario tiene sede asignada ok esto ya sería get sede sede asignada y aquí vendría digamos el documento debe estar logueado con inicio de sesión se ve asignada esto en sí es el documento listo listo va a obtener las sedes a las que pertenece tiene asignada asignadas ese usuario y aquí retornaría ese valor como tal entonces primero busca el usuario las sedes y las entrega un commit que diga operación de ruta para obtener las sedes asignadas a un usuario esto deja digamos ampliada la posibilidad deja la posibilidad de poder asignar varias sedes a un usuario o mejor dicho o mejor dicho en este caso solamente de obtener vale solamente de obtener pero digamos podemos ampliar nuestro requerimiento para que un usuario pueda seleccionar múltiples sedes que se puedan asignar múltiples sedes a un usuario listo entonces entonces a ver obtendríamos la data esto va en plural ahora ahora si podemos pegar el código que teníamos antes esto lo voy a mover un poquito hacia acá para que quede formateado listo 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 seleccionar se leque aunque responda cuando no esté seleccionada la cds la deja de esta manera y aquí Necesito verificar No hay sedes disponibles Esta sería una opción Else Cdicentino No, porque aquí ya mostraríamos este mensaje Y cuando haya Cuando Esta es una opción Else Vendría acá Y necesitamos un condicional Necesitamos un condicional para que Cuando Si haya sedes O sea, aquí va a decir que no está vacío Que no está vacío No hay sedes disponibles O selecciono una sed Dejemos esta Por ahora Ok, de lo contrario Mostramos Todas las sedes Si está vacío Quiere decir que Quiere decir que Va a mostrar Esta opción Esta opción La de seleccionar una sed Ok Y esto lo vamos a dejar Por fuera Así Ok Este es el ciclo Quitera por cada una de las sedes Esto va a ser Sedes Asociadas Creamos esa variable Sedes Asociadas Solamente habrá Una Indiquemos aquí Respondes Sedes Asociadas En la posición Cero Cdid Como se están agregando Acá Roads Cdid Si es igual Dejamos esa seleccionada En caso contrario Agregamos opciones Como tal Vayamos a la vista Aquí hay un problema En que parte En que parte De la vista 4.73 Falta cerrar ese If No text name empty Quiere decir que Esto no funciona Sedes Asociadas Pero esto si necesitaría Un condicional De esta manera Sabiendo que Es Javascript A ver Ahí Debemos solucionar Ese problema Voy a dejar Hasta este punto Listado De sedes Asociadas Aquí en Github desktop Escribamos Cambios Antes de proceder A la A la selección De una sede Previamente Previamente Ok Actualicemos Github desktop Ya está Github Ahora Llega Agregamos del